Pero está la vida en juego, ese es el tema. Quiero darle la bienvenida hoy al ingeniero geofísico, José Luis Tellería, que nos acompaña en este estudio de Antes de Mediodía. Gino, qué gusto verlo, usted no cambia con los años, sigue tan... Vaya, vaya, muchas gracias. Bienvenido, buen día. Lo que quería avisarles también, y está en las diapositivas que le estoy dejando, es que el Instituto Geofísico del Perú, el Servicio Nacional de Sismología de la Universidad de Chile, y acá con el Observatorio de San Calixto, nos reunimos en el 2012, conmemorando los 100 años del Observatorio Sismológico de San Calixto, y nos informaron tanto los peruanos, los chilenos, y también participamos nosotros, de que se aproxima un enorme terremoto, un mega sismo en Arica. Si este mega sismo llega a tener la magnitud 9,1, la onda llegará hasta La Paz, y llegará con una intensidad de 6 y 7, cuando se deslizó... Sobre 10 estamos hablando de una escala. Sobre 12. Sobre 12. Escala de Mercalli. Sobre 12. Cuando se deslizó todo Alpacoma, ¿qué es esto? No, esto es Callapa, hasta el río. Esto equivale a un terremoto de intensidad 7, 7 hasta 8. No ocurría una cosa tan grave, pero sí las casas débiles, las casas que están en las laderas, en las puntas de los cerros, pues tendrán serias dificultades. Así que tomen nota. Lo que yo pediría es que ya no se construya ni una sola cosa más, ni una sola casa más en la ciudad de La Paz. Están terraceando Santa Rita, Irpavi 8, Achumani 15, Vía Basta. José Luis, está ayer ingeniero geofísico, 50 años viendo estas cosas. Ha sido un placer tenerlo. Nos ha dejado a todos, pero quietos. No hubo uno en el equipo que se moviera durante todo el tiempo de su explicación. Ingeniero, lo invito a una segunda parte de esta entrevista. Cuando usted quiera, cuando usted quiera. Muchas gracias, ingeniero. Podríamos hablar del terremoto que ocurrirá a partir del 2025 al 2029. Y se sabe incluso con años. Sí. ¿De 2025 al? 2029. Y claro, no lo está diciendo usted, lo está diciendo la gente que está en Perú. Claro, tenemos 25 años de trabajo. Hemos instalado sismómetros, acelerómetros, medidores de micrones que sube el terreno, GPS diferenciales. Y tenemos, por decir algo, 10 terremotos por semana. El momento en que tengamos 100 terremotos por semana, y en vez de que el terreno suba un micrón por día, suba un centímetro, y los gases que se miden, tenemos medidores de gases, aumenten una cantidad por 100. Cuando ya eso aumente por mil, inmediatamente Chile y el Perú largan la alarma y la gente tiene que... 9 grados en la escala de Mercalli de este terremoto. No, 9 grados en la escala de Richter. De Richter. De Richter. Llegaría con impacto 7 a La Paz. Si fuera 9,1. Si fuera 9, porque es logarítmico, un poco menos. Dos años antes de la guerra del Pacífico, hubo un terremoto de magnitud 8,9. ¿Qué pasaría en La Paz en enero con ese 7? La onda llegaría por lo menos un minuto de sacudón, y las casas débiles, las de adobe, las que están en los cerros, en zonas de deslizamiento, o en las orillas, pues se van a deslizar. Eso es. No me diga más. Lo invito nuevamente, ingeniero José Luis Tallería a hablar de este tema. Tengo que irme a la pausa, amigos. Gracias.